Bueno, pues ya los tiempos nos alcanzaron y el tiempo de la modernidad y la competitividad en la ciudad, hay algunos concesionarios, empresarios del transporte que están listos y puestos para empezar a renovar algunas unidades, específicamente la ruta 3B que ya tiene camiones 2017 a diésel y estamos ya en pláticas con ellos para empezar a que empiecen a operar el año que entra, estamos dentro de nuestra reestructuración de las rutas de transporte, tratar de vincularnos con desarrollo urbano y obras públicas y con el fondo del Fideicomiso de los Fuentes, que le tengo una parte al tema de las rutas de transporte para pavimentar algunas pequeñas zonas y que estos camiones del año, primero sean un ejemplo de que Ciudad Juárez puede transformarse con unidades modernas y segundo, pues el tema del desarrollo urbano, de que las unidades circulen por pavimentos y en las mejores condiciones, para darle un mejor servicio al usuario. Bueno, estamos teniendo pláticas con empresarios o concesionarios o permisionarios que se dedican al servicio a la industria maquiladora y hay algunos permisionarios que quieren hacer un piloto en los primeros dos meses del año con el tema de unidades de gas comprimido para el servicio del transporte de personal, pero también aquí es importante mencionar que nosotros por nuestro lado como autoridad reguladora estamos sentándonos con los parques industriales y con los directivos de las maquiladoras para hacerles ver el tema del costo-beneficio, si ellos le pagan un poco más a los permisionarios por viaje, los permisionarios están listos para empezar a migrar de unidades viejas a unidades nuevas. Gracias por ver el video.